Muy buenos días, hoy es martes, hoy no trabajo, estoy libre, y aquí voy a empezar mi día con un café, ya los muchachos se fueron para la escuela, aquí están los platos donde desayunaron, ah, lo que espero esto, le quiero demostrar que cambié, esa mata estaba de este lado, y el letrero ese, el cuadrito ese estaba de aquel lado, y alguien me comentó que lo cambiara, ay, no me acuerdo el nombre ahorita, y quiero darle la gracia, porque si se ve mucho más mejor así, todo, me encanta que me dejen comentarios, que me den su idea, ok, y aquí está el cafecito, hoy usé una taza más grande, ay, permítame, se hace difícil con una mano, yo simplemente uso una cuchara de azúcar, nunca uso más de ahí. Ok, voy a poner la cucharada ahí, un rato, limpio esos trastes, espero que tengamos un bonito día, pues aquí estamos aprovechando el día, que está bien bonito, y limpiando, aquí ya recogimos todas las hojas, aquí le eché líquido, para lavarlo, que esté aquí al líquido. ¿Tienes la bolina ahora? Sí. Y aquí vamos a seguir limpiendo. Hay que echarle, limpiar esto, antes de cualquier cosa. Sí. Sí. Esto es cloro. Ay. Pero déjalo, cierre. Ciérrale, sí. Déjalo ahí unos segundos, mueve el estereador, por favor. Yo creo que para el año que entra, entonces sí va a ver que ha comprado otro grill. ¿Verdad? Sí. ¿Tú crees? Vamos a ver cómo, cómo ojalá. Pues aquí estoy lavando el dron de basura, ya todas las hojas las recogimos. Y nada, lo único es recoger todo lo que estaba tirado, fue lo que hicimos. Ahora estoy lavando este dron de basura. Lave otro dron que siempre tenemos afuera. Y arreglando, acomodando todo para cuando empiece a calentar los días. Entonces empezamos con la decoración del patio. Arreglamos todo bonito para que nos acompañe. Creo que ya para abrir, y nos falta mucho para abrir, para empezar a arreglar el patio como lo quiero poner. Y también ahora para abrir quiero pintar el piso de madera del porche, el deck, para que nos acompañe. Pues ya hoy es miércoles, quiero este fin de semana decorar adentro la casa para primavera. Bueno, sí, para primavera ponerle unas cuantas flores, hacer unos cuantos cambios para que me acompañen. También viene la limpieza de mi closet, la organización de mi closet. Es así, abajo y todo. Mi esposo está cocinando unas chuletas. Hace mucho sol. Demasiado sol. Por favor. Ambos hypedo. ¡Súper! Ay mí. ¡Gracias!